Hoy lo que el Gobierno de Navarra ha autorizado es una parte de la financiación que necesitan a Subinsa para desarrollar un plan de actuación en materia de suelo industrial en siete localizaciones distintas de Navarra. El plan de inversión, el plan de actuación en suelos industriales, es de 15 millones de euros la inversión y hoy lo que ha autorizado el Gobierno es que Sodena le pueda prestar a Subinsa, que es la sociedad pública que va a desarrollar el plan, 6 millones y medio de euros. Ya esa operación había sido aprobada por el Consejo de Sodena, pero era preciso que el Gobierno también la aprobara. Los siete emplazamientos concretos son Araquí, Larguedas, Cascante, Comarca de Pamplona, Irurzun, Lodosa y Lumbier. En total son 309.000 metros cuadrados. Importante señalar lo novedoso del modelo porque no se tratan de actuaciones que se hayan hecho sin que exista la demanda, sino más bien al contrario o todo lo contrario. La demanda ya existe y está prácticamente comprometida. Es decir, estamos hablando de que ya nueve empresas van a instalarse en estas localizaciones y además también, muy importante, son operaciones que para a Subinsa van a aportar una rentabilidad positiva. Es decir, son operaciones que tienen su estudio de viabilidad y por lo tanto son operaciones en las que la sociedad pública, a a Subinsa, va a generar resultados positivos. Decirles también que ya se han iniciado las actuaciones en las áreas de Araquí y Arguedas, que en los próximos meses comenzarán en la Comarca de Pamplona, que también en 2020 lo harán en Irurzun y en junio de 2021 en Cascante-Monteagudo. En definitiva, de lo que se trata son actuaciones rápidas, lo que se trata es que todas ellas estén disponibles antes de junio del año 2022. Gracias por ver el video.